Día marcado en rojo en el calendario de Sara Carbonero e Iker Casillas, ya que su hijo mayor, Martín, cumple hoy ocho años. Y la primera persona en felicitarlo públicamente ha sido como no podía ser de otra forma su famosa mamá, que muy orgullosa le ha dedicado un precioso mensaje en Instagram. Con la publicación ha revelado el cariñoso mote con el que llama a Martín, Mico, y ha compartido varias imágenes de este verano en la playa, en las que sin mostrar la cara del pequeño en ningún momento, pero sí su cara de amor al mirarlo, ha presumido de su hijo mayor, además de varios hashtags con los que ha definido al cumpleañero como amor de mi vida, todo por ti, alma gemela o mi luz de sol. A pesar de que el pequeño está pasando unos días con Iker, después de haber pasado la primera mitad de las vacaciones navideñas con la periodista, es probable que hoy Martín sople las ocho velas de su tarta acompañado por sus papás, que mantienen una bonita relación de amistad desde su separación el pasado mes de marzo.